Hubo comisión de presupuesto, tuvimos comisión de acreditación también. Uno de los temas fue analizar la ejecución del presupuesto 2018, que obviamente preocupa mucho la subejecución que estamos teniendo en los presupuestos, la falta de incumplimiento con la disponibilidad de los fondos que corresponden por ley. Y el otro tema que se trató fue discutir una propuesta para el proyecto 2019, porque ya para julio hay que estar disponiendo en el Ministerio un proyecto de presupuesto para el año 2019 que obviamente dista mucho de la potencialidad que debería tener un presupuesto, porque si habláramos de los montos, realmente cómo hacer para ajustarlo. Uno de los temas que se tomó, por ejemplo, es tomar el presupuesto actual con una actualización de un porcentaje de inflación que es el mismo que ha acordado de alguna manera el gobierno con el Fondo Monetario, que es un 27%, que entendemos que también es insuficiente. A esto se incorporan también los problemas que estamos teniendo con financiamiento de ciencia y técnica, donde desde el gobierno se habían propuesto, y desde el Ministerio de Ciencia y Técnica, compras de equipamientos muy costosos, con un crédito especial en dólares. Y lamentablemente se nos ha especificado ese crédito, entonces cuando uno ha hecho el procedimiento de compra, estamos hablando de más de 6 meses atrás, obviamente hoy han quedado totalmente desactualizados los valores, y desde el Ministerio plantean que no hay posibilidad de estar actualizando estos fondos, obviamente las situaciones que estamos hoy en las universidades tampoco podemos hacer frente desde nuestros propios recursos para financiar eso. También se está buscando alguna alternativa.